Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos. Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. De Maní Prodemán, de la zona de General Cabrera. También les hacemos conocer algunas notas realizadas en el remate de invierno de Cabaña La Legua. En la zona de General Cabrera se ubica la planta industrializadora de Maní Prodemán. Allí estuvimos, ayer comenzamos a compartir con ustedes la nota con uno de sus titulares, el señor Gustavo Cabigliazzo. Ayer hablamos sobre cuánto se produce, cuánto se cultiva para llegar a exportar todas las semanas 40 contenedores de maní de primera calidad para exportar al mundo. Pues bien, hoy nos introducimos en esta planta procesadora, vemos en detalle cómo se trabaja, con qué calidad y cuáles son los resultados. Cada camión que viene es chequeado, pero en un laboratorio, se hace un control de aflatoxinas, humedad, tierra, todos los cuerpos de este año que tenga. De acuerdo a ese análisis, ingresa a la planta, se pesa y si está húmedo va el secado, si está sucio va a las prelimpiezas y se acondiciona en la mejor situación que es nueve de humedad, sin tierra ni palo. Una vez que esté ingresado, va a la parte de proceso que es donde se le saca la cáscara y se calibra. De ese proceso va a los depósitos de frío, siempre maní es con piel. Después tenemos, eso es maní confitería, después tenemos maní blanchado que es sacarle la piel, que solamente son algunos calibres, 38-42, 40-50, split. ¿Serían los tamaños más grandes? Los tamaños más grandes que es lo que mayormente consume, nosotros estamos en el mercado europeo y consume el mundo. Son granos 38-42, 40-50 y split que son los partidos. En tu nombre, en tu nombre. Hoy en las plantas de maní hay mucha tecnología, necesitamos gente capacitada y si no lo está, se capacita internamente. Lo estamos haciendo muchos cursos con las maestras de electrónicas, los PLC que se están poniendo y todo, se capacita la gente para que esté al nivel que se necesita. Y el tema de picoteadoras, todo eso se está eliminando porque la capacidad que hay hoy de electrónicas es muy alta y es mucho más segura y necesitamos hacer volumen. Antes de una picoteadora se podían pasar mil o dos mil kilos por hora, hoy se pasan 10 o 12 toneladas por hora. Entonces eso se hace, es un trabajo que no es fácil y hoy la tecnología está cambiando de lugar a esa gente. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu voz. Trigo. El presidente de CRA, Rubén Ferrero, se refirió a la crisis del trigo y el pan, afirmando que es consecuencia de la tozudez de esta política errada. Esto que ocurre, lo venimos pronosticando desde fines de 2005. Lo dijimos con el trigo, con la leche y con la ganadería. Todo lo que interviene el secretario de Comercio Interior lo destruye. Expo La Carlota. Comienza hoy, hasta el domingo 30 de junio, la segunda edición de la Expo Carlota 2013, en Parque Industrial Arturo Frondizi de la Ciudad de La Carlota. La mega muestra. Contará con charlas de campo, muestras de campo, pabellón de la mujer, artesanías, entre otros. Continuamos compartiendo con ustedes la segunda parte de la nota con el señor Gustavo Caviliasso. Estamos hablando de la planta industrializadora de maní. También quisimos conocer qué pasa con la marca Maniquín y la exportación a la zona, es decir, a los países limítrofes de Argentina. Por otra parte, le preguntamos sobre un emprendimiento que está realizando para generar energía con cáscara de maní. Ustedes, por un lado, están dando valor agregado a este maní, que en principio pensábamos solo en la exportación. ¿Y cuáles son los productos que se están trabajando aquí? Sí, hoy la empresa siempre, lo primero fue maní confitería, después pasó a ablanchado, y hace un par de años, 6 o 7 años atrás, empezamos con el tostado, porque tenemos un maní, una variedad alto oleico, entonces eso nos ayuda a que la vida útil del maní, cuando es tostado, sea más larga. Entonces, eso nos hace más competitivo en el mercado europeo. Entonces, la idea es que esa calidad que va al mercado europeo, hoy en Prodemán, trabajando ciertos años con empresas muy importantes de aquí, como Arcor, que tenemos la materia prima, hemos aprendido ciertas normas de calidad, en el cual hoy lo estamos sacando a Europa, y también esa norma de calidad y exigencia de calidad europea, la estoy trasladando al mercado interno, que está siendo un poco difícil, costoso, pero de a poquito nos vamos introduciendo con una buena mercadería al consumir en el mercado local. Y también tiene que ver con una cultura culinaria, digamos, en Argentina, que en principio, hace años atrás, pensábamos en el maní salado al lado de la cerveza, y hoy en día se está ampliando la posibilidad, y la gente conociendo, en qué se puede utilizar el maní en la alimentación, y como un alimento sano. Claro, eso, Europa, bueno, uno puede imaginar que Argentina exporta de 450, 550 mil toneladas al año, no va a toda Europa, pero un 60, un 70% va a Europa, y el resto va a Rusia, a Argelia, a otros países. Bueno, ¿cómo comen tanto maní? Y acá no podemos comer muy poco, bueno, porque, bueno, están acostumbrados, por ahí los climas son diferentes también, y eso hace a que la gente consuma más. Acá en Argentina el consumo no es muy alto, pero bueno, nosotros estamos trabajando para que el consumo empiece a incrementar con buena calidad y con productos, no solamente con el maní, tostado y frito, sino también, acá la empresa está haciendo maní con chocolate, maní saborizado, maní confitado, cierta variedad de productos para que se consuma más cantidad en determinado momento del año. Al remate de invierno de Cabaña La Legua es usual que asistan cabañas invitadas, por eso Gabriel Varela estuvo entrevistando a la señora Silvia Huarte de Formiga, de Cabaña Angus, la reserva de la zona de Bahía Blanca. Comenzamos la línea en nuestra cabaña con un toro de la legua, que es el padre de la cabaña con el cual hicimos todo el controlado, de los cuales donde hemos ido a las exposiciones que concurrimos en el sur, han sacado los primeros gran campeones en todos los lotes y siempre tenemos genética de la legua que vamos incorporando, aparte de la que vamos de otras cabañas, ¿no es cierto? Y bueno, vamos en camino a un fenotipo de animal para esta zona, que es una zona que no es muy climáticamente, venimos de unos 5 o 6 años de sequía y bueno, recién ahora estamos normalizándonos, pero con un régimen bajo de lluvia. Y el animal, el reproductor para estas condiciones, no sé si climáticas, digamos, pero estas condiciones de campo, ¿cómo debe ser un animal intermedio o mejor, no? Sí, en tamaño tiene que ser algo intermedio, que tenga una blandura de engorde, que sea ágil, o sea, estamos cerquita del Partido Villarino, que es un lugar donde tienen montes, entonces un animal mediano, ágil, es ideal para esos lugares y bueno, para la gente que tiene campos naturales, son blandos de engorde y trabajadores, así que es una línea que buscamos que sea, no supere los 800 kilos de adultos, el animal. Así me decía Silvia que los complica enormemente esta suerte de barrera sanitaria, todavía no muy bien explicada, me parece que se ha establecido recientemente. Esto complica, yo creo fundamentalmente a ustedes los cabañeros, complica también, ¿por qué no los creadores patagónicos que no se ven posibilitados desde esa idea genética que ustedes pueden hacer, genética de campo, para trabajar en el campo? En estas condiciones, ¿esto frena los precios ganaderos, los precios de cabañas? Es difícil seguir, ¿no? Un año así. Mirá, nosotros hace 10 años que comenzamos en la cabaña, somos una cabaña joven para el resto de nuestros colegas, que nos ha ido muy bien, por suerte buscamos un fenotipo de animal en el cual hemos concurrido a todas las exposiciones del sur, de Viedma, Conesa, Río Colorado, donde tengo todos los grandes campeones sacados en la cabaña. Y esta es barrera que no la entiendo, porque en realidad yo tengo... Voy todos los días al campo, vivo en Bahía Blanca, y estoy permanentemente encima de mis animales. Tengo hecho cursos de jurado, de inseminación, sé lo que es lavar una vaca, sé lo que es implantar un embrión, y tenés que tener una estructura. Buenas noticias tienen que ver con maquinaria que mejora la producción en el campo. Nuevo diseño que reduce la pérdida de grano durante la cosecha. Las pérdidas durante la cosecha son altas, la mayoría producen el cabezal de la cosechadora y el resto por cola. Así, mientras que las cosechadoras modernas redujeron el porcentaje de pérdidas a menos de un 2% de la producción, las stripper aún mantienen en un 4%. De allí la importancia de que los técnicos del Instituto de Ingeniería Rural del INTA Castelar realicen y patenten algunas mejoras en su diseño. En esta línea destacó las mejoras realizadas destinadas a disminuir las pérdidas de granos durante la cosecha. Mediante la redirección del viento generado por el rotor del cabezar y rediseño de sus dientes trilladores, obligamos a los granos a seguir hacia el interior de la máquina, evitando que algunos, debido a la turbulencia, caigan al suelo, y se pueden trillar todos aquellos cultivos capaces de ser desgranados por una acción de tracción sin daños significativos, como ser el trigo, la cebada, la avena, el poroto, algunas forrajeras y hasta el lino. De acuerdo con el especialista, esta innovación se comporta de manera satisfactoria, por lo que fue patentado a escala nacional e internacional. Ahora estamos a la espera de alguna empresa que financie la construcción de un prototipo para verificar en la realidad las bondades mostradas por el diseño teórico, explicó el ingeniero Pózola. Y en ese mismo remate de invierno de Cabaña La Legua, ubicado en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, estuvo nuestro compañero Gabriel Varela dialogando con otro periodista agropecuario muy conocido por ustedes por Canal Rural, como es el señor Alfredo Guarino. Me gusta la ganadería, amo lo que hacemos, me gusta el periodismo, la verdad que es un placer, soy yo el que te tiene que agradecer a vos todas las manos que nos da siempre, la verdad que es un placer todo el apoyo que nos das a aquellos que muchas veces no podemos llegar a todos lados. Claro, porque estás siempre atento al mercado cumpliendo una función que yo creo que es trascendental para el mercado ganadero y eso lo tenés que ver, Alfredo, en las zonas marginales. Para ir saliendo de provincia de Buenos Aires tenés que ver la importancia que tiene el trabajo que vos realizás día a día, donde realmente estás informando debidamente con un equipo que sabe al productor ganadero sobre lo que vale y lo que produce cada día en su campo. Sí, tal vez la gente no se dé cuenta, los que nos ven, los televidentes, que te ven a vos, que me ven a mí, los kilómetros que se suelen hacer en programas que, bueno, no hay otra manera que dándose una mano entre todos. Para nosotros es imposible estirar los brazos y llegar a un lugar donde llegan ustedes. Y para ustedes, por ahí, estar un poco más lejos del obelisco también se les hace complicado, o estar más cerca del obelisco se les hace complicado. Y bueno, entre todo podemos hacer que el periodismo sea más interesante, digamos, no sé si más exitoso, pero más interesante. Y la verdad que nos ayuda mucho eso, juntarnos. Alfredo, sabemos que tenés una mirada muy crítica sobre la política ganadera, si es que existe por parte de este gobierno. Hoy estamos aquí en un remate que hasta aquí está saliendo. La gente busca lo mejor, el productor ganadero, el cabañero, quiere lo mejor para su campo. Y tal vez sea esa la fuerza que justamente se mueve esta rueda, porque si uno mira para arriba no hay mucho, ¿no? No, hace dos años buscábamos precios, hoy buscamos que se venda. ¿A qué precio? A que sea, que se venda. Y esto me trae el recuerdo de 2009, donde está bien, una seca tal vez un poco más importante que la que tenemos ahora, está complicando el panorama de los productores, y precios que se van repitiendo en el mejor de los casos. Algunos se congratulan porque tenemos los mismos precios de 2011, y no tenemos los mismos precios de 2011, está más abajo que 2011. Entonces se hace difícil, pero otra vez nos toca bailar con este tema, y bueno, habrá que pasar, los productores son especialistas en Pasacho Vasco, son como de amianto ya los productores, y bueno, será una más que tendremos que pasar. Falta un día menos para que todo esto se arregle. Pero qué lástima, Alfredo, que quedaron 12 millones de cabezas en el camino, ¿no? Y tal vez sea una responsabilidad no olvidar nunca eso que ha ocurrido en nuestra historia ganadera, y tal vez nuestra obligación, ¿no? O sea, recordarlo cada tanto. Sí, yo creo que lo tenemos que recordar ahora en agosto, en octubre y en 2015, porque los culpables de que nos esté pasando lo que nos está pasando somos nosotros mismos. Alguien votó mal, evidentemente, y tendremos que saber cómo hay que votar para ver si cambiamos esta historia de una vez por todas, ¿no? Sabíamos de qué se trataba cuando votamos la última vez, y bueno, parece que algunos no se dieron cuenta, no recibieron todo el escarmento. El tema de manejo de malezas difíciles sigue siendo una realidad, por eso continúan los cursos de especialización. Jornada de actualización técnica, manejo de malezas difíciles, el 4 de julio, a partir de las 19, en Justo de ARAC, la Unidad de Extensión y Desarrollo Territorial Villa Mercedes, perteneciente a la EA de San Luis del INTA, en conjunto con agricultores federados argentinos, organizan la jornada de actualización técnica sobre el manejo de malezas difíciles. Para mayores informes, teléfono 02657-433-2500 o 02657-422-616. Granja porcina, se pone en marcha la granja porcina más avanzada del cinturón agrícola. Con una inversión que supera los 20 millones de pesos, la Cooperativa Agropecuaria General Paz, de Marcos Juárez, ultima las obras para poner en marcha su unidad de multiplicación genética porcina. Será, sin dudas, una de las más avanzadas del país. Inmobiliario Rural El Gobierno de Córdoba estudia modificaciones en la forma de calcular la base imponible para el impuesto que grava los campos de dicha provincia. Comenzarán ahora una serie de reuniones técnicas para consensuar los cambios propuestos por el Ejecutivo Provincial, informó José Manuvenz Calvet, presidente de Cartes Córdoba. Y nos despedimos entonces en este viernes. Río 4 Agro les dice hasta el lunes. Próximo, si Dios quiere, que descansen quienes puedan y buen trabajo para quienes siguen trabajando en el campo día tras día. Nos vemos el lunes. Próximo, si Dios quiere, que traigas una esperanza aquí encontrarás abrigos si siembras de amor la tierra te enseña un camino el campo te está esperando venite pronto conmigo